Música He vivido gran parte de mi juventud siendo creyente, crecí llevando una vida activa en la iglesia y sirviendo con entusiasmo. Al mismo tiempo y muy sutilmente fui enorgulleciéndome de mis disciplinas y crecimiento, pero mi padre a su tiempo y con cincel en mano llegó a una de las partes más duras de mi corazón. Él permitió circunstancias que revelaron mi pecado, revelaron mi gran debilidad y mi total dependencia de él. Aunque me arrepentí, confesé, me sumergí en una especie de depresión espiritual, mucha tristeza, ansiedad, mucho dolor en mi corazón. Y creí la mentira de que ya no era útil en las manos de Dios, pues soy una gran pecadora. Me daba temor tener disciplinas espirituales y luego fallar de nuevo. Me daba temor servir en la iglesia sabiendo que podía hacerlo en hipocresía. Basaba mi identidad en mi pecado y me castigaba a mí misma por fallar, buscando formas de pagarle a Dios por mi ofensa. El peso de mi culpa era muy grande y no había nada, nada que yo pudiera hacer para que Dios me amara de nuevo, por decirlo así. Pero él nunca, él nunca dejó de amarme. Mis ojos fueron abiertos a la verdad, escrita en Jeremías 31-34, donde, hablando del nuevo pacto, dice Perdonaré su maldad y no me acordaré más de sus pecados. Ahora corro a la cruz de Cristo cada día para alabar allí mi mente y mi corazón. Y en este caminar he sido hecha consciente de que cualquier paso que puedo dar en la fe es solo y solo por gracia. Esto me ha llevado a la gratitud, a la alabanza, y ha despertado un gran deseo de continuar sirviendo y siguiendo a Jesús. La palabra dice en Lamentaciones 3, 22 y 23, La misericordia de Jehová nunca termina, y sus compasiones nunca se acaban, nuevas son cada mañana. Cuán grande es tu fidelidad, Jehová es mi porción. El gran sacrificio del Hijo de Dios en mi lugar, para librarme de la esclavitud al pecado, ha abierto una puerta de comunión con el Padre, que en mi arrogancia, en un tiempo, pasó a ser algo que había llegado a merecer. Pero ahora lo atesoro con todo mi corazón, como el regalo que es. Porque si la sangre de los machos cabríos y de los toros santifica para la purificación de la carne, cuánto más, cuánto más la sangre del Mesías, quien mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo, sin mancha a Dios, limpiará nuestras conciencias de las sobras muertas para servir al Dios vivo. Esto está en Hebreos 9. La lucha con mi pecado y culpa ha sido un viaje arduo y largo, y debo recordar constantemente que la sangre del Cordero Jesucristo es preciosa, y que el perdón de Dios es completo. Creo que yo nunca habría disfrutado tanto de su amor por mí, si no fuera porque mucho se me perdonó. Su sacrificio es suficiente y no hay nada que yo pueda hacer para pagar por mi maldad. Le sirvo por amor y le amo porque Él me amó.